... Ellos están, en muchos casos, autoprestándose el dinero de los abogados. Ven, cabrón, no te tienes que meter. Ya está, ya está el punto. No tienen que dejar pasar, vamos a entrar nada más ahí. Acá está el licenciado Lidrigas. No, 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 no. ¿Pero ustedes ya se quedan con una? No, 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 nada más les señamos nada. Es que el gobierno de Estados Unidos entienda que debe establecerse una moratoria concertada, que él entienda que es imposible seguir pagando y que a través de los buenos oficios que pudiera realizar con el Fondo Monetario Internacional y con otros bancos internacionales se pudiera dar la suspensión del pago al servicio de la de aviones. Es cierto, nuestro México está enfrentando graves dificultades económicas. Eso nos está llevando a hacer todos un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo no debe significar que el que hoy minemos las bases futuras del desarrollo de nuestra patria. ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! Y así quisiéramos que todo el pueblo se uniera con nosotros, que ya nos dejáramos de estar agachando la cabeza, porque por eso nos han hecho lo que nos han hecho, nos han pisoteado, porque nunca protestamos, señor. ¡Fuera el PRI! 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 Básicamente ese es nuestro desacuerdo. No podemos permitir a nadie que nos aumenten del 10 al 15 otra vez. Es totalmente ilógico en el momento que estamos atravesando ahorita, sobre todo porque ya hubo muchos aumentos a todos los artículos, entonces yo pienso que un aumento al IVA solamente va a provocar mucho más inflación. ¡Fuera el PRI! 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 ¡Fuera el PRI!